Bueno mi gente, avance capítulo 10 de las Villamizar y bueno, las Villamizar, o bueno, más que todo Isabela y Leonor han aceptado la misión que les ha dado cuervo que es saber a que ha venido el coronel, bueno ya sabemos que es un ingeniero y bueno, pues aparte que viene a destruir los puentes pues Leonor ha descubierto que pues vienen por Bolívar quieren darle de baja, quieren asentar un golpe y bueno, pues Isabela y Leonor que pues no vuelven a la casa me imaginaré que pues Isabela estará con Julián y Leonor pues estará con su princesa, que pues ya sabemos que la golpearon un poco y bueno, pues ella reaccionó de mala manera y bueno, Isabela que no hace caso impulsiva y la otra también que se deja llevar y bueno, más que se siente un poco obligada con el tema de la venganza y eso, digamos que la más central es Carolina pero bueno, vamos a esperar que pueda ser Carolina en su investigación y bueno, con el coronel gracias, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima